Incendio y rescate dramático. Esto sucedió en Villa Ortuzar y las imágenes son importantes. Sí, hubo una persona o dos que quedaron prácticamente colgadas de la cornisa, escapando del fuego que empezó en la cocina de uno de los departamentos en este edificio. 22 personas asistidas. Así es, 15 trasladadas al hospital, pero fíjense esto, personas colgándose del cable para escapar. Un rescate dramático en todo el sentido de la palabra. Martín González con esta crónica de otra de las historias del día. Hola Martín. Hola Luis, hola Caro. Sí, fue una noche dramática para los vecinos que viven en el edificio de Triunvirato y Estomba porque el fuego se desató muy rápidamente. Vos sabés que en todos los testimonios que recogimos y que ustedes van a escuchar ahora, todos los vecinos hablaban de gritos y golpes y pensaban que había una pelea feroz en algún lado. Los gritos que escuchaban era la desesperación de la gente que quería escapar de las llamas y los golpes era el estallido de la mampostería que por el calor empezó a quebrarse e iban cayendo las piedras. En el medio, historias increíbles. Ustedes lo decían, dos chicos que se colgaron por los cables de la televisión por cable, valga la redundancia. Allí empezaron a bajar casi como si fuera a rapel por el frente del edificio hasta que no pudieron bajar más. Vecinos que subieron a rescatar a los vecinos que estaban atrapados. Vecinos que se fueron a la terraza, todos escapando de esas llamas que en muy poquitos minutos empezaron a cobrar fuerza y que desataron el pánico. Ustedes daban el saldo. Muchos de ellos tuvieron que ser atendidos. Hubo casi 15 ambulancias de SAME que tuvieron que participar del rescate y hoy podemos hablar o a esta hora podemos hablar del milagro de que nadie haya perdido la vida. No podemos hablar del milagro, Luis, de lo material porque los vecinos hoy en muchos casos no van a poder dormir en el edificio y muchos no saben cuándo van a poder volver al lugar. ¿Cómo empezó, Martín, esto? Aparentemente, y todo apunta a un cortocircuito en un departamento del quinto piso. El edificio tiene una forma en la que, si bien no son dos torres, tiene un pequeño pulmón y entonces una parte fue la más afectada. El fuego iba subiendo sobre uno de los costados, mientras del otro lo que llegaba era el humo muy denso. Justamente desde ese lugar empezaron a subirse a la terraza y en el otro trataron de escapar como pudieron, por las ventanas y en medio de una escalera que estaba totalmente cubierta de humo. Hoy un vecino me lo describía y lo vamos a escuchar ahora, como el humo que él imaginaba salía de un transatlántico como el Titanic. Así de denso, así de negro, subía por la escalera y en ese contexto tuvieron que escapar para salvar su vida y esto es lo que cuenta. Lo vemos. Eran dos y cuarto de la noche, mi señora me dice hay una pelea fuerte y ahí empiezo a sentir explosiones, como que explotaba algo. Y bueno, agarré y me animé a abrir la puerta y yo justo el piso del quinto, lo tengo arriba, estoy en el cuarto, me asomo por la escalera y veo todo el fuego y que empieza a caer todo, se empieza a desprender las paredes y a explotar y caían piedras en la escalera. Cuando me asomé por la ventana, vi que salía humo de la ventana de la cocina del piso 5 y mi reacción fue salir, abrir la puerta y subí, porque había una señora que estaba pidiendo ayuda. Subí a llegar al cuarto piso, ya se notaba un poco de humo. Cuando llego al quinto piso, ya el humo era más denso, no se podía respirar tanto y cuando estoy llegando al final de la escalera, venía saliendo la señora del departamento y ya venía como un poco desvanecida y la ayudé a bajar hasta aquí, hasta la salida. ¿Cuándo bajaste tu esposa, qué te dijo? Que sí estaba loco. Me preguntó, incluso cuando iba saliendo al quinto piso, ella me dijo que sí estaba loco, pero no lo pensé, simplemente no lo pensé y subí al rescate de la señora. O sea, pensé, fue en ese grito de auxilio que estaba pidiendo la señora. Yo estoy en el sexto y entonces empezó a entrar humo y lo que hice fue ir al cuarto y a la ventana de la cocina, abrirlas completamente y en mi departamento ahí circulaba bastante viento y entonces eso hacía que el humo no se acumulara. ¿Cuánto tiempo esperaste ahí? Yo creo, bueno, uno ahí pierde la noción del tiempo exacto, pero yo diría como de unos 30 minutos, 45 minutos, algo así. Mi nene anoche lo tuve, toda la noche tirado en la vereda. Pudimos salir con lo puesto, descalzo, mi señora con poca ropa y poder pasar toda esa noche y tener que atenderme a la ambulancia con un poco de oxígeno porque me agarró un poco del humo también. Mientras vos rescatabas a la señora, hubo unos chicos que se colgaron de los cables que quedaron en la cornisa. Sí, sí, entraron en pánico y saltaron desde el séptimo piso por los cables. Llegaron hasta el segundo porque los cables ya no bajan más de ahí. Hasta que llegaron los bomberos y fueron rescatados. Qué historia extraordinaria también la del que va al rescate, Martín. Qué increíble también esa historia. Y vos estás con la mujer dueña del departamento donde todo comenzó, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy con Amalia porque en este momento están volviendo algunos vecinos a sus departamentos, al menos para poder ver algo, Amalia, de lo que les quedó. Pero tu departamento es el que llevó la peor parte. El fuego se inició ahí. Sí, sí. El fuego se inició, sí, en casa, en el quinto piso, sí. Y bueno, total, la pérdida. ¿Estabas durmiendo? ¿Qué estabas haciendo? No, no, no. Estaba preparando toda mi valija, completar lo que tenía que llevar. Y yo estaba en la cocina. ¿Tú ibas de vacaciones? ¿Te ibas de vacaciones? Sí, sí, estaba madrugada. Y bueno, de repente vi un humo por todo lado y yo pensé que era el calefón. Y no, no era. No sé, agarré, cerré todas las llaves y de la cocina también. Y bueno, ahí fui, levanté la parciana y fui para la habitación. Y era una llamarada total. ¿Cerca de la habitación peor que en la cocina? Sí, no, no. En la cocina no llegó. Era en la cama mía, en la cabecera, donde está el velador. ¿Con la habitación? Y en la mesita de luz. Claro. Entonces agarró todo eso. Una llamarada terrible. Nosotros recién, Amalia, poníamos el testimonio de algunos vecinos que decían que escucharon gritos y explosiones. Y los gritos eran tuyos. El grito era mío. Y para mí sí, no había nadie, no había, me desesperé. No había nadie, entonces decía, auxilio, auxilio por favor a los gritos. Y nadie salía, pero pensando que la gente estaba discutiendo nada más. Pensaron que era una pelea. Sí, pensaron que era una pelea. Entonces me hicieron caso. Y entonces, bueno, digo, por favor, por favor, sí, y gritaba más y más y más. Y ahí salió un chico de al lado, el vecino mío. Pero era, el humo era total ya afuera. Amalia, me decía tu vecino que te encontró en shock, que no sabías para dónde salir. Si él no te hubiera ayudado. Y no sé, no sé, en el segundo piso fue eso. Y entré en el departamento y me hizo pasar y me dio agua, me lavé la cara, la mano y me senté un rato. Y después salimos en el balcón y, bueno, ahí vi toda la gente, policía, todo eso. Menos, todavía no llegó el bombero. Amalia, estamos mostrando el cartel porque vos perdiste todo. Todo, todo perdí. No, plata, todo, completo. Me decías, tu ropa, ¿saliste con lo que tenías puesto? Sí. Sí, me íbamos por ahí a dormir. Y bueno, fue así. Y bueno, necesitaría una ayuda de la gente. Porque ropa, zapatillas, ventilador. Vos te vas a querer a dormir en la casa de tus nietas, de las sobrinas. Pero ¿cuánto te podés quedar? Porque yo te quedaste sin casa. Y sí, no quedé sin nada. Me está dando una mano. Y no sé, porque es muy chiquito y bueno, pero por lo menos nos acostamos y dormimos un poco. Y bueno, estoy agradecida, totalmente. Y bueno, necesitaría eso y bueno, todo eso. ¿Esa es jubilada, Martín? ¿Cómo, perdón? Que no se puede caminar de tanto, o sea, todo quemado, no se podía recuperar nada. Lo único que, digamos, se podía como apreciar eran los cubiertos, pero que fue el lugar, la cocina donde menos, digamos, afectó. Pero después lo que es la habitación. Creo que si ella hubiera entrado a bañarse como iba a hacerlo, era otra historia la que contábamos. Así que dentro de todo, o sea, agradecemos de que ella está bien. Desgraciadamente salió con lo opuesto. Esa es la realidad, salió con lo opuesto. Entonces estamos recibiendo todo tipo de donaciones, ayuda económica, ayuda con ropa. Vamos a repetir el teléfono. Literal, o sea, creo que lo único, hoy fuimos al departamento a sacar algo de lo poco que había quedado y sacamos hojotas. Lo que más rescatamos fue vajilla y ropa muy poca. Alguna que otra hojota que se salvó por estar adentro de algún mueble. Pero la verdad es que alguna carne que quedó adentro de la heladera milagrosamente aguantó con el poco frío que rindió. Así que bueno, eso pudimos rescatar un poco de carne. Te puedo preguntar de qué trabajás o cuál es tu medio de vida. ¿Sos jubilada? Sí, yo soy jubilada a mínima. Claro, la mínima. ¿Obras la mínima? Sí, la mínima. O sea que para vos salir a buscar un departamento hoy es una utopía. Si no tengo ayuda... ¿Dónde va a pasar la noche? No tengo un departamento ni una casita porque no puedo pagar. Luis nos pregunta, ¿va a pasar la noche con su sobrina? Sí, sí, sí. Ella pasa la noche con ellos, sí. Queríamos pedirles que a todo el que quiera y pueda colaborar con mi tía, tenemos una cuenta bancaria para todo el que quiera colaborar, obviamente con lo que pueda, de Mercado Pago, que es Liliana Monte.23. Y un contacto, que es este número de teléfono, 11-30-55-52-98. Si alguien se equivoca con el alias, porque a veces hay alias parecidos... ...que puedan, lo puede hacer a Valentín Gómez, 3483. ¿Sabés que te quiero decir algo en referencia a lo que vos estás contando? Porque me lo contaban ellas recién, no sé si ustedes lo quieren contar, pero en el medio de la situación dramática que se vivió y cuando les permitieron hace un ratito a los vecinos entrar al edificio, ¿qué fue lo que pasó? Cuando entramos al edificio, bueno, primero la sorpresa, ¿no? Porque de repente yo iba a la casa de mi tía y era como un ambiente totalmente diferente, el techo totalmente negro, todo caído, puro ladrillos. Era muy triste ver las cosas de mi tía, nada, a medio quemar, quemado totalmente. ¿En medio de eso trató de meterse una cupa? ¿Es así? Ah, sí, en medio de eso, cuando nosotros llegamos, fue que los vecinos de justamente la planta baja nos mencionaron que había entrado alguien a su departamento, por lo cual tenían que esperar a la policía porque parece que le había traído la puerta. En ese, se fueron dos minutos y en esos dos minutos esta persona se aprovechó para ingresar. Terrible. Así que bueno, estaban llegando a la policía para sacarlo, básicamente. Bueno, ahí está Luis, por eso te digo que vos decías, había que dar una referencia porque aparecen los listos de siempre, pero fíjate lo increíble, hasta en este momento en el que el edificio está destruido, estuvieron durante todo el día en la calle, les permitieron recién a última hora de la tarde, estuvo Defensa Civil para autorizar que entraran, alguien fue a tratar de hacer su tropería, no sé cómo decirlo sin que se me escape un exabrupto, en medio del dolor de gente como Amalia que perdió prácticamente todo y que hoy no sabe dónde va a pasar la noche. Gracias Martín.